Los turistas que están visitando el destino Iguazú hablaron con las cámaras de ITV Canal 28 y manifiesta que la están pasando bárbaro en este destino, uno de los más elegidos de las vacaciones de invierno. Mi nombre es Roberto Daniel Matías, soy de Tucumán, primera vez que vengo a la catarata. La elegimos porque bueno, al ser una de las siete maravillas era imposible no conocer algo en nuestro país, así que tuvimos la posibilidad y nos vinimos. Pues sí, con un vehículo particular y con una familia. ¿Te dio para recorrer otros puntos de la provincia de Misiones? Sí, sí, recorrimos, bueno, la mina de Wanda, la red, sí. Bueno, también tuve posadas, bueno, varios lugares, digamos, que realmente no me recuerdo ahora bien exactamente. ¿Y qué te pareció? ¿Polmó tus expectativas la visita a cataratas, a Misiones? Sí, realmente sí, vi, digamos, muy prolijo, muy ordenado. La verdad que sí, el servicio también, la hotelería, hasta acá todo bien, la ciudad de Dios todo bien. Mi nombre es Dayana y vengo de Buenos Aires. Eran unas vacaciones cortas y la verdad que no conocía y bueno, mi país sé que es lindo y lo quería conocer. Así que ese fue el motivo de elegir las cataratas. ¿Y qué te pareció hasta ahora? Y lo que más me impresionó es la garganta del diablo, que cuando lo vi lloré. Eso es lo que me generó. ¿Así? Increíble, sí, increíble. Qué interesante. Bueno, te llevás un buen recuerdo de Misiones. Sí, aparte el día está lindo, así que acompañó, eso está bueno.